Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un hóricano Amarte es mi maña Que lo que toca a mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón anhela Pasan por ahí dos y todas esas poses Que tú conoces gracias a mi mujer Ni tu amigo pero en vivo solo contigo Disfruto el show bebé All right Visita dime donde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano De la forma que tú besas mami De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano Somos Adán y Eva Más simétrica que un hóricano Más simétrica que un hóricano Más simétrica que un hóricano Visita dime dónde vas Que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano Más simétrica que un hóricano De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano Más simétrica que un hóricano Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano De la forma que tú besas mami Más simétrica que un hóricano Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami